La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso Potosino aprobó el dictamen para que en los tres años de las administraciones municipales sea el 15 de noviembre la fecha límite para hacer la entrega de los proyectos de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y se busca que los ayuntamientos tengan más tiempo en los temas de actualización. Proponen cambiar la fecha de la entrega de los estudios, de las modificaciones a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, que al día de hoy, el primer año se tiene hasta el 31 de octubre y ya los años subsecuentes la fecha límite es el 1 de octubre. Y en esta propuesta se está trabajando, se está planteando que pueda hacer hasta el 10 de noviembre. ¿Para qué o con qué sentido? Para que puedan tener mayor tiempo, mayor área de oportunidad para poder trabajar este tema de la actualización de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y nosotros aquí en la comisión lo analizamos, estuvimos tomando en cuenta la opinión del registro catastral, que es el ente que está cercano a los municipios y apoyan a trabajar en este sentido las arcas municipales y tuvimos a bien proponer que mejor se pudiera llevar al 15 de noviembre.